¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a 10TV Noticias. La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta al menudeo de droga en los aledaños de un instituto del municipio de La Carolina. En nuestra provincia, donde un menor suministraba la sustancia que previamente le suministraba un joven de 21 años que ha sido detenido. Al parecer, el arresto se producía a las 9.25 de la mañana de este pasado miércoles, cuando el joven iba acompañado del menor. Ambos están considerados presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las investigaciones comenzaban con motivo de las visitas de agentes a centros educativos en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, en las que se detectaron la presencia de sustancias estupefacientes en las inmediaciones del Instituto de Secundaria de este municipio. Como consecuencia, se iniciaron las correspondientes investigaciones y se pudo comprobar que la droga venía siendo suministrada por un menor que supuestamente hacía entrega de los pedidos mediante petición telefónica y aprovechando el recreo de los alumnos estupefacientes que eran suministrados al menor por el detenido. Y estas son las imágenes que nos deja hoy el grave accidente ocurrido en la Avenida de la Libertad en pleno casco histórico, casco urbano de Úbeda, sobre las 2.20 de esta tarde. Al parecer, el sujeto detuvo su vehículo en primer término en la Avenida Ramón y Cajal y se salió del mismo. Tras unos minutos, volvió a subirse al vehículo y prosiguió su marcha hacia la Avenida de la Libertad, lugar donde colisionaba frontalmente contra otro vehículo que iba por su carril, provocando un accidente de graves consecuencias, dejando a una persona herida y obligando a los bomberos a intervenir para escarcelarla. Estos y otros asuntos son, en este viernes, actualidad informativa para Nuestra Tierra, titulares y empezamos. Más de 200 millones de euros han llegado a Nuestra Tierra en el periodo 2004-2011 a través del programa de fomento de empleo agrario, el Profea, en la antigua EPSA. Esta mañana se ha hecho balance en la Comisión Provincial de Seguimiento. Comienza a ponerse orden en la revuelta situación de la Asamblea Local del PSOE de Jaén. Anoche se producía la primera asamblea abierta a los militantes desde que la gestora se hiciera cargo de la Ejecutiva hace aproximadamente un mes. Congreso en la ciudad de Úbeda, a nivel nacional y para hablar de seguridad ciudadana, personalidades de renombre como el Secretario General de la Institución del Defensor del Pueblo Español o el Excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa participan en él. El delegado provincial de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, mantiene una reunión con los responsables de los Centros de Conservación de Carreteras de la provincia para prever las posibles consecuencias de los temporales que ocurran en nuestra tierra en los próximos meses. Más de 200 millones de euros han llegado a nuestra tierra en el periodo 2004-2011 a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario, el Profea, el antiguo Aepsa. Esta mañana se ha hecho balance en la Comisión Provincial de Seguimiento. Un plan de subvenciones a los ayuntamientos andaluces para realizar inversiones en el mundo rural y para proporcionar jornales a los eventuales agrarios para facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo. Esta mañana se ha reunido la Comisión Provincial de Seguimiento del Profea en la que se ha analizado la gestión del plan en este periodo del que se ha presentado una memoria de actuaciones en nuestra tierra. Una memoria de más de 200 páginas en las que se analizan las obras acometidas en estos ocho ejercicios en los que el incremento de fondos recibidos fue del 34,6%, pasando de 13,6 millones de euros a los 18,6 de la actual convocatoria. A ello se unen otros casi 10 millones de euros que se invirtieron de forma extraordinaria en 2005 y 2006 como consecuencia de las incidencias meteorológicas que afectaron a muchas localidades. También ha aumentado notablemente en un 20,4% el número de jornales creados que durante los citados siete años han sido de casi dos millones. De ahí que su delegado del Gobierno de Funciones, Fernando Calahorro, haya destacado la labor seria y con rigor del Servicio Público Estatal de Empleo. Este asimismo se ha referido al carácter justo, solidario y económico del Profea, el antiguo PER ante las críticas que en los últimos tiempos están realizando personas como José Antonio Durán y Lleida o Cayetano Martínez de Lujo, que han hecho desde el desconocimiento. Parece que comienza a ponerse orden en la revuelta situación de la Asamblea Local del PSOE de Jaén. Anoche se producía la primera asamblea abierta a los militantes desde que la gestora se hizo cargo de la Ejecutiva hace aproximadamente un mes. Una asamblea en la que el presidente de la gestora se presentó ante los aproximadamente 250 militantes que asistieron para informar del plan de trabajo tanto de la gestora como del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital. Cabe recordar que la gestora que preside Juan Cornejo se hace necesaria una vez que en verano demitieron la mitad de los miembros de la Ejecutiva que encabezaba la exalcaldesa Carmen Peñalver. Eso desencadenó un grave desencuentro entre la dirección local y provincial que ha conseguido apartar a Peñalver de la vida política. Ayer la exalcaldesa acudió a la Asamblea y se vivieron momentos de tensión cuando tomó la palabra. En varias ocasiones hubo enfrentamientos verbales que más tarde se calmaron. El presidente de la gestora pidió a todos los militantes apoyo para el próximo gran reto del partido que serán las elecciones autonómicas. Y que queremos que toda la militancia empecemos a fijar como objetivo ganar las próximas elecciones en la provincia y en la ciudad de Jaén. Y por eso estamos aquí. Yo creo que la militancia tiene necesidad de información, se la vamos a dar toda, tiene necesidad de saber qué queremos hacer y sobre todo queremos contar con ello. Y escucharlo, ¿no? Los militantes tienen también la oportunidad de expresarse libremente, de cuestionar, de preguntar, de aclarar. En cuanto a la persona en la que recaerá el peso de la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Capital, Cornejo no quiso adelantar nada ni hacer referencia a las declaraciones recientes de Manuel López en las que hacía mención a la salida de Carmen Peña al ver como a una estrategia a nivel regional. Ha comentado el artículo, me vais a perdonar, pero no lo recuerdo si lo he leído. Lo que sí te puedo garantizar es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, en un principio ha habido compañeros que pueden mostrar libremente una opinión en función de lo que yo considero oportuno, pero que no es ningún tipo de afirmación o de pronunciamiento que dificulte la tarea como concejal o como grupo municipal. Y el grupo municipal es cierto, se va a producir una vacante, va a haber una incorporación de un compañero al grupo y volverá a funcionar con sus diez concejales para hacer lo que no han dicho los ciudadanos cuando nos votaron, que no fueron pocos, que fueron muchos, que hiciéramos nuestro trabajo. Y eso es lo que van a hacer los municipios, con el apoyo en todo momento de la gestora y del partido a nivel provincial. Pese a los momentos de tensión, la Asamblea, que terminó después de la medianoche, finalizó con el llamamiento de unión a los militantes para frenar al PP en las próximas elecciones autonómicas. La convivencia en los centros escolares es una de las mayores preocupaciones de la educación en la actualidad. En los últimos años se ha asistido a diferentes capítulos de falta de respeto por parte del alumnado hacia el profesorado, además de casos de bullying, asuntos que se están tratando en el Congreso Estatal de Convivencia Escolar que se celebra estos días en Jaén. Más de 400 docentes de todo el país comparten experiencias educativas y nuevas formas y técnicas de desarrollar su labor. Bajo el título Éxito Educativo, enseñar y aprender a convivir, está organizado por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía y se desarrolla sobre cuatro campos temáticos que son el centro, los valores sociales, el aula y la participación e implicación de la comunidad en la convivencia escolar. Hoy ha asistido al Congreso el consejero de Educación, quien ha destacado que las actitudes negativas de muchos menores en los centros pueden no corresponder al cambio de prácticas o interrelaciones, sino a la propia educación y respeto que se les pueda enseñar en casa. Que probablemente un alumno que no respeta a su profesor o a su maestro, lo que haya antes y el problema anterior sea que no respeta a su padre y a su madre. Y esa es la consecuencia de que luego se produce un comportamiento inadecuado en el sistema educativo. El consejero ha hecho hincapié también en la apuesta de la Administración Andaluza por la mejora de la educación a través de la convocatoria de oposiciones para el profesorado. Aquí ha querido hacer referencia a los recortes que se anuncian en otras comunidades, anunciando que el Gobierno andaluz convocará nuevas plazas de secundaria para el 2012. Es usted muy afortunada porque tiene idea de lo que va a hacer el Gobierno. Yo creo que no lo tiene ni el Gobierno mismo. O al menos no se lo hemos conocido durante el tiempo de campaña electoral. Esperemos que la semana que viene el debate de investidura descorra las cortinas y veamos qué hay detrás de las propuestas que van a hacer. Lo que ha sido bueno durante los últimos 10 o 15 años en todos los sitios de España, que es la estabilidad del profesorado, no puede volverse mala fruto de la situación económica. Es decir, lo que ha sido bueno y han hecho todas las comunidades no puede ser malo ahora. Y nosotros vamos a mantener la línea que hemos mantenido siempre. Haremos oferta pública de empleo. A lo largo de estos tres días, los profesores y técnicos educativos han puesto en común las particularidades de cada autonomía en el proceso educativo, compartiendo problemática y soluciones a la formación de los que serán los ciudadanos del futuro. Congreso también en la ciudad de Úbeda, en este caso a nivel nacional y para hablar de seguridad ciudadana. Personalidades de renombre como el secretario general de la institución, del defensor del pueblo español, o el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa participan en él. Cita congresual organizada por la ONG Tricornios Sin Fronteras, primer congreso sobre prevención de la seguridad ciudadana, cuya inauguración acaecía esta misma tarde en el Hospital de Santiago, a cargo de las autoridades presentes. La conferencia inaugural corría a cargo del secretario general de la institución del defensor del pueblo español, Bartolomé José Martínez, quien destacaba la importancia de encontrar el equilibrio en una sociedad democrática como la nuestra entre los mecanismos de seguridad y la autogestión de la prevención. Hemos articulado una serie de mesas temáticas, hemos pretendido traer unos ponentes conocedores de materia y sobre todo posicionados en altas instituciones del Estado. Y, bueno, pues venimos aquí con la intención de comenzar, como digo, esta andadura de esta ONG a efectos de que acercara, de aproximar al ciudadano más a la labor policial y concienciarlo de que la labor de la prevención no es solamente una labor policial, sino que es una labor también que ataña al ciudadano, al tejido social de cualquier población. Y, como quiera que estamos en UBD asentados, pues hemos decidido hacerlo aquí. Nosotros estamos tremendamente satisfechos de que una organización no gubernamental, que tiene muy poquitos meses de existencia, que está tan cercana a la ciudad de Úbeda, como es Tricornio sin Fronteras, por tener tan cercana la academia de Baeza Úbeda, Úbeda-Baeza, pues para nosotros es un auténtico orgullo. Y creemos que, aparte de que la temática que trata es muy interesante, pensamos que la materia sobre la que va a reversarla el Congreso y, sobre todo, la finalidad que tiene esta ONG es muy positiva en los tiempos que vivimos. El Congreso, que se alargará hasta el próximo domingo, pondrá sobre la mesa y se llevará a debate asuntos como el papel del Ministerio Fiscal en el procedimiento de menores, la violencia en el deporte o la violencia de género, así como el análisis de distintas comunicaciones referidas a la falsificación de documentos o las privaciones de libertad. Temas, todos ellos, que serán tratados por expertos, como la fiscal delegada de menores de la Fiscalía Provincial, Pilar Sánchez, el letrado del Tribunal Constitucional Miguel Ángel Sánchez o el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y exdefensor del pueblo español, Álvaro Gil Robles, encargado de poner el broche de oro al Congreso con una conferencia el domingo sobre seguridad ciudadana y democracia. Más de Congreso, si no nos movemos de este municipio para ello, hablemos de vacunas. Es el título de este encuentro organizado por la Asociación Española de Vacunología y la fundación que lleva el mismo nombre. Dirigido a profesionales de la salud, pero fundamentalmente a las familias y al objeto de acercar el mundo de las vacunas y su importancia, con este pretexto se organiza estos días en Úbeda un encuentro sobre vacunología en el Palacio Luis de la Cueva, donde se cuenta con la presencia de expertos como Fermín García Rodríguez, pediatra y vocal de la Asociación Española de Vacunología, o Juan Almonací Rodríguez, farmacéutico de atención primaria del Distrito Jaén Nordeste. Las jornadas han sido inauguradas esta tarde por la concejala de Salud, María de la Cruz, y la delegada provincial del ramo, José Fagarcía. Se van a tratar temas de las vacunaciones en niños, vacunaciones en adultos, y se trata de aunar esos criterios, de incidir en todas las materias que hay que prestar un poco más de atención y estar presente en las familias, en los niños, recordar a las familias todo el calendario vacunal que tenemos puesto desde la Junta de Andalucía, que es un calendario vacunal muy completo, en el que se hace incidencia en muchas enfermedades que creemos que son benignas para los niños, pero que luego después tienen unas graves consecuencias y unas graves secuelas. Ni que decir, tiene, recientemente, en el mes de octubre, hemos tenido la vacunación antigripal para los mayores de 65 años y todas las personas que presentan problemas crónicos de salud. La gripe no es una enfermedad benigna, la gripe tiene muchísimas consecuencias para una persona de edad. La neumonía, es otra de las vacunas que este año se ha puesto en la franja de edad entre 65 y 69 años, bueno, puede hacer incidencia también en eso. La cita cuenta con la presencia de grandes profesionales que transmitirán un amplio plantel de conocimientos científicos y lo harán por segunda vez en toda España, en el municipio jiennense. La concienciación de la necesidad de continuar con la vacunación y la mejora de la cobertura son algunas de las premisas que hay que tener en cuenta. El problema muchas veces es que pensamos que son enfermedades que están erradicadas, que han desaparecido completamente del mapa y, sin embargo, nos encontramos que se producen brotes. Recientemente, en toda Europa se están dando brotes de sarampión, en Francia se han dado un brote bastante importante, también aquí en Andalucía y en otras partes del Estado español se han producido brotes de sarampión. El sarampión no es una enfermedad banal, no es una enfermedad benigna, sino que puede tener sus consecuencias, consecuencias graves, consecuencias que tenemos que tenerlas y conocerlas bien, porque hay niños que padecen el sarampión y después, a partir de ahí, pueden tener unas secuelas que pueden durarle hasta toda la vida. Y, por lo tanto, no hay que banalizarlo, sino lo que hay que hacer es cumplir con el calendario vacunal. Importante, además, tener en cuenta las informaciones que aparecen en otros medios no oficiales que pueden influir negativamente en este sentido. Jornada hoy en el Carmen de Burgos, en Baeza, para compaginar salud y educación, mediante la cual se han puesto encima de la mesa las políticas de colaboración entre profesionales de ambas instituciones. Con las pautas de actuación bien configuradas, donde se intenta evitar la duplicidad en las actuaciones de profesionales con los dos ámbitos y buscar la máxima eficiencia en la actividad profesional diaria, asimismo, los participantes a esta jornada que coordina Educación y Salud han conocido la presentación de protocolos conjuntos, elaborados y consensuados previamente con grupos de trabajo de ambas instituciones que definan los procesos de detección, valoración e intervención de los profesionales sanitarios y educativos. Con todo, se han recogido propuestas de mejora de coordinación manifestadas por los asistentes. Estamos trabajando con una población especialmente sensible, niños entre 0 y 6 años, que necesitan fundamentalmente de la coordinación entre las administraciones públicas, para hacer que la calidad de los servicios que prestamos, tanto desde la Delegación de Salud como desde la Delegación de Educación, sea por lo más fluida posible y que evitemos duplicidades en la actuación y la atención sea de la mayor calidad posible. Por tanto, convencimiento para actuar con la misma población infantil para que los dos ámbitos profesionales puedan actuar conjuntamente. Dentro de Salud y Educación, a no fumar más puntos, prevención de drogas, escuelas habitables, hay muchísimos programas que se daban, pero en Educación Infantil 0-3 había menos y en 3-6 había algo más, pero también era insuficiente. En ese momento, la consejería se da cuenta y a través de las delegaciones empezamos a montar una colaboración, cooperación y coordinación entre funcionarios públicos que estamos para darle calidad a los ciudadanos. Como bien dice la Delegada, nuestro objetivo es lo público y lo nuestro es atender a los niños con cualquier tipo de necesidad y para eso tenemos unos magníficos equipos que además les hacemos jornadas, los coordinamos y cohabitan orientadores, médicos de educación, que también tenemos equipos de terapeutas, logopedas, junto con los profesionales de salud, fundamentalmente pediatras. La jornada, que ha contado con cinco horas de certificación, se ha clausurado al mediodía. El dispositivo de inmigrantes se desarrolla con normalidad a estas alturas en Úbeda y la Comisión de Inmigración que se reunió anoche cuantifica entre 50 y 60 las personas que están durmiendo en la calle, una cifra menor a la del año pasado. El dispositivo para inmigrantes continúa su curso con normalidad en la ciudad de Úbeda. El dispositivo lleno, tanto albergue municipal como dormitorio y comedador de Cáritas. Entre 50 y 60 inmigrantes hay en la calle. Este fue uno de los datos que se puso encima de la mesa en la Comisión de Inmigración que se celebraba anoche. Menos inmigrantes que el año pasado en la ciudad de Úbeda y menos aún cuando han comenzado con la campaña de recogida de aceitunas, según fuentes policiales. Hay un aspecto que destacar y es la necesidad de analizar los efectos que tiene la rotación de tres días de estancia en albergue y dormitorio. Y es que explican fuentes de la Comisión que seguirán habiendo inmigrantes por las calles, bien en cajeros o en pasajes, en tanto en cuanto no haya un sitio fijo para ellos, un lugar permanente donde puedan pernoctar. Cruz Roja sigue vigilante y controlando los asentamientos que hay por las calles y desde la Comisión de Inmigración también niegan que haya efecto llamada. Hablamos en clave de infraestructuras y lo hacemos de las intervenciones de mejora que se han producido en la carretera JA5105 de Úbeda al Mármol y que han sido visitadas por el diputado provincial del ramo, José Castro. Se trata de la inauguración de este tramo de carretera que tuvo el pasado año el suceso del daño completo del puente ubicado en el término municipal de Ruz. Es una obra que mantiene gran importancia ya que de nuevo se verá la comunicación entre los vecinos del Mármol con la ciudad de Úbeda en la vía dependiente de la red de carreteras de la Diputación Provincial de Jaén que suma la inversión cercana a los 320.000 euros y que ha permitido abrirla recientemente al tráfico. Las obras han afectado a los puntos kilométricos 5,5 y 5,7 de las 5.105. La primera de ellas ha consistido en la reparación del deslizamiento de calzada a través de la construcción de muro de escollera de 40 metros de longitud para sujetar el terreno. Asimismo, en el kilómetro 5,7 se ha reconstruido el puente que había sido destruido por las fuertes lluvias. Tengo intervenciones motivados por los problemas que el paso de invierno nos crearon las importantes precipitaciones. Dos actuaciones prácticamente en el mismo punto geográfico de esta carretera. En el kilómetro 5,5 concretamente se produjo un deslizamiento y había que actuar sobre el mismo. Y un poco más allá, 200 metros más allá, tuvimos un problema con un puente que se nos fue abajo debido a la laminación que sufrió en la base del puente y hemos tenido que hacer actuaciones también de coger un nuevo marco prefabricado, un nuevo puente que ha permitido salvar esas circunstancias. Como hacemos siempre, cuando se dan estas circunstancias lo que hacemos es actuar ya sobre el conjunto de la carretera. También, durante la jornada de hoy, José Castro se ha desplazado hasta la vía de interés agrario JV 3043 que comunica al Loupión con la estación Linares-Baeza y que pasa por el término municipal de Ibros. La Diputación también ha realizado varias obras en la misma que afectan a los puntos kilométricos 6,45 y 6,18, los cuales habían sufrido daños por las fuertes lluvias. Más de infraestructuras. En la mañana de hoy, el delegado provincial de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, mantenía una reunión con los responsables de los centros de conservación de carreteras de la provincia para prever las posibles consecuencias de los temporales en nuestra tierra en las próximas fechas. Como objetivo fundamental de este encuentro aparece establecer las bases del plan de viabilidad invernal en el que aparece la nieve como principal problema potencial. Son 1.432 los kilómetros de carretera de Jaén que tienen titularidad de la Junta de Andalucía y mediante los cuales transitarán un elevado número de vehículos en estos meses de invierno. Por ello, se ha preparado este dispositivo en el que van a trabajar unos 200 efectivos con seis máquinas quitanieves y otros equipos que actuarán en caso de incidencia en estos tramos de carretera. Evidentemente, son las zonas de la sierra en las que con más intensidad van a emplearse. Como novedad apunta que el nuevo centro de peal de Becerro ayudará a mejorar la conservación de las carreteras. Hemos hecho una labor muy buena, una labor preventiva durante el verano arreglando cunetas, limpiándolas, mejorando obras de fábrica. Es una inversión que ha supuesto en torno a 600.000 euros pero que ha puesto un poco las carreteras en orden para posible inclemencia meteorológica a nivel de lluvia. Yo creo que el invierno que se presenta es un invierno va a estar tranquilo pero en cualquier caso estas 200 personas que antes os he comentado estarán preparadas. Son seis máquinas quitanieves como he dicho antes, 2.000 toneladas de sal ya copiadas para hacer frente a cualquier tempranada de nieve que pueda surgir. Por otro lado, el delegado de obras públicas ha visitado la obra de la estación de autobuses en las que hoy se ha fallado el concurso de fotografía referente al nuevo emplazamiento de vehículos de transportes. En total han sido 24 las personas que han presentado fotografías resultando un total de 83 fotografías todas presentadas conforme a las bases del concurso. Así, por unanimidad del jurado la fotografía ganadora ha sido Baeza Contemporánea que corresponde a Cati Gómez fotógrafa de Úbeda. Con todo, el delegado apunta que la nueva estación de autobuses de Baeza estará inaugurada a mediados del mes de enero. La estación de autobuses tiene una fecha de finalización mediados de enero. Queremos que ya esté inaugurada y plenamente operativa a lo largo de este mes y los ritmos son bastante buenos. La verdad que yo de aquí daré la nueva buena a la empresa que se está esforzando para que esta estación de autobuses sea una realidad. Una inversión importante, una inversión necesaria no solamente para Baeza sino para todos los municipios de alrededor porque simple y llanamente lo que estamos es dotando de un mejor servicio público de transporte a la ciudadanía. No solamente en lo que es los servicios puros y duros sino en la mejora de esa infraestructura. Así, en el mes de enero la nueva estación de autobuses podría ser una realidad. Fechas navideñas donde todo el mundo no cuenta con las mismas ventajas económicas para afrontarlas. El Movimiento Cultural Cristiano de Úbeda salía anoche a la calle en una marcha silenciosa para denunciar el paro, el hambre y la esclavitud infantil. También en las últimas horas volvieron a salir a la calle los integrantes del Movimiento Cultural Cristiano. En vísperas de Navidad vuelven a recordarnos a través de su marcha solidaria las causas que provocan el hambre, paro y la esclavitud infantil. Y es que siguen incansables denunciando que el primer problema es el hambre y el primer crimen político. Manuel Mirá es portavoz de prensa y explica que los subetenses están cada vez más concienciados e insiste en que es fundamental y necesaria además de básica la cultura solidaria. Denunciamos el creciente robo del norte al sur en esta crisis que por desgracia está afectando a millones de personas aquí en España pues diariamente y permanentemente asesina diariamente a 100.000 personas cada día por un hambre que técnicamente es evitable se sabe desde décadas atrás pero no hay voluntad política de acabar con este genocidio por tanto un año más convocamos a las personas de buena voluntad de Úbeda a que salgan a la calle a que se unan en esta acción solidaria en denuncia de lo que entendemos es el mayor genocidio de la historia también denunciamos las causas de la esclavitud infantil que machaca a más de 400 millones de niños de niños en el mundo para fabricar los juguetes que estas navidades regalaremos a nuestros niños la marcha fue en silencio con frase alusiva y denunciando que los países ricos dejen de robar a los países pobres y defienden un cambio radical y de comportamiento político con más moral desde junio de 2010 a febrero de 2011 se ha incrementado en 44 millones el número de hambrientos solo a causa del incremento del precio de los alimentos y no por desastres naturales se empiezan a detectar los primeros fraudes en la campaña de navidad de Alciser el colectivo aconseja a los comerciantes estar alerta puesto que existen clientes que se acercan a los establecimientos pidiendo que se les sellen los pasaportes sin realizar compra alguna para canjear el regalo se empiezan a detectar presuntos fraudes dentro de la campaña de navidad activada por la asociación de comerciantes Alciser según informa el colectivo se han detectado situaciones en las que hay personas que se están dedicando a pasarse por los establecimientos participantes en esta campaña de navidad pidiendo al comerciante que les sellen el pasaporte de compra sin haber realizado ninguna en dicho establecimiento recuerdan desde Alciser que la iniciativa consiste en comprar en dicho establecimiento y entonces es cuando sellan el pasaporte y se reúnen hasta 15 que se canjea por un pack de aceite de la cooperativa Unión de Úbeda la asociación de comerciantes alerta a los comercios de Úbeda de esta situación especialmente porque afecta a la imagen de los propios establecimientos y de la empresaria de uvetense dando la sensación de que no cuesta nada conseguir ese pack de aceite también se recuerda desde Alciser que esta campaña se ideó para potenciar el consumo entre los comercios participantes por tal motivo piden que no se sellen los pasaportes Otro caso que se está produciendo es que los clientes piden que se les sellen varios pasaportes por una sola compra para obtener varios estuches algo que tampoco ven lícito porque la intención es vincular a las campañas de Alciser la mayor riqueza de nuestra tierra que es el aceite de oliva Desde la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios insisten en que no se entre en el juego por parte de los comerciantes de otra manera piensan que no se conseguiría el objetivo de la campaña que es potenciar el consumo en los establecimientos comerciales Hoy, 16 de diciembre día de la lectura en Andalucía donde nuestra tierra celebraba una serie de actividades para conmemorarlo Úbeda ha tenido gran protagonismo en estos actos donde la tarde de ayer contaba con la presencia entre otros del escritor Salvador Compán Una cita en el que el autor uvetense habló sobre la belleza que presenta el nuevo aspecto de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pascuao un espacio que apuntó está lleno de renacimiento y belleza donde se tiene que navegar y los ciudadanos son los que tienen que dar sentido Compán agradeció además la invitación que le realizó el Centro Andaluz de las Letras que calificó como misioneros de la cultura Fue este el acto encargado de conmemorar la onomástica en Andalucía tal y como expresó el director general del libro Archivos y Biblioteca de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía Julio Neira donde cada año realizan un acto significativo el titular reconoció además el compromiso del Ayuntamiento de Úbeda con la cultura que se pone de manifiesto con este proyecto que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo estamos en un gran día de felicidad para todos desde luego para la Consejería de Cultura de la Junta para nuestra dirección general para todos los que amamos la lectura y creemos que en los libros está no sé si la verdad pero sí la libertad de criterio y de pensamiento y yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Úbeda su disponibilidad y su colaboración a lo largo de todo este tiempo para que esta sea una obra importante donde desde luego la multiplicación de los espacios y de los equipamientos para leer para estudiar para bueno pues para investigar bueno sea una sea una realidad hemos visto al pasar en la zona infantil verdad que ya tenemos a niños o niñas en este caso en las sillitas esperando haciendo cantera entrenándose para ser usuarios de la biblioteca y nos ha producido una gran satisfacción en la remodelación de estos espacios la Consejería de Educación invirtió 432.824 euros un montaje destinado a obras equipamiento técnico e incremento de fondos bibliográficos es un centro en el que pretendemos que los vecinos y vecinas de Úbeda puedan acceder a la cultura porque bueno el acceso a la lectura a la cultura el acceso a los libros que duda cabe que fortalece al hombre hace al hombre más libre y por supuesto enriquece enriquece desde todos los puntos de vista porque permite abrir la mente conocer a otras culturas otra gente abrir el espíritu dejar soñar la imaginación en fin y sobre todo desarrollar el sentido común Asimismo en la mañana de hoy el Hospital de Santiago ha acogido la lectura del manifiesto con motivo del Día de la Lectura en Andalucía lectura de distintos pasajes preparados por los alumnos y alumnas de los centros educativos participantes posteriormente ha tenido lugar una visita a la biblioteca por parte de los alumnos presentes en el manifiesto así los chavales han disfrutado de una jornada didáctica en manos de los libros y se han metido de lleno en la riqueza literaria de las lecturas desarrolladas en el marco incomparable del Hospital de Santiago Y en este Día de la Lectura nos hacemos también eco de la presentación anoche del libro de Semana Santa en Úbeda a cargo de Juan Ramón Martínez Elvira una obra tutelada por la Unión de Cofradías de la Ciudad y en este viernes dos presentaciones más en el Hospital de Santiago Muy buena acogida en el mundo cofrade ha tenido el libro que sobre la Semana Santa de Úbeda ha editado la Unión de Cofradías realizado por él e investigador Juan Ramón Martínez Elvira libro en dos tomos que ve la luz después de un proceso intenso de trabajo y años de preparación por aquello de la Semana de Pasión Cambiante tiene un carácter didáctico y es una exposición sincrónica además se trata de un libro de consulta útil para todos aquellos amantes de la Semana Grande un acto en el que además de la presentación se reconoció la labor desinteresada de Manuel García Villacaña encargado de hacer las sobrecubiertas le entregaban una paleta de barro entre aplausos a Juan Ramón Martínez entrega de un atril de cerámica a partir de ahora este libro sobre la Semana Santa de Úbeda lo pueden encontrar en la librería y en la casa de cofradía en el acto de ayer se llegaron a vender hasta 80 libros historia de las 18 cofradías de Semana Santa pero claro al mismo tiempo se aprovecha la ocasión también para hablar de otras cofradías que posiblemente no tengan cabida en otro sitio como pueden ser las cofradías no pasionales no penitenciales no penitenciales cofradías de gloria cofradías sacramentales también si hacemos un repaso por por ella y después de la historia de las cofradías de Semana Santa pues hago especial hincapié en la historia de la unión de cofradías y la relación de la Semana Santa con diversas instituciones Bajar Ceuta Electrónica Relojería Regalo Confianza Garantía Servicio Técnico Propio Bajar Ceuta El Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas Distinción Excelencia Regalos Personalizados El Mejor Precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan El Tiempo Finalizamos semana y dejamos atrás un viernes que nos dejó cielos poco nubosos que fueron aumentando durante la tarde a nubosos con precipitaciones débiles que acudieron al final del día Las temperaturas mínimas llegaron en ligero a moderado descenso en las comarcas occidentales y sin cambios en el resto con 6 grados en el Mercurio mientras que las máximas permanecieron en torno a los 12 grados Los vientos fueron de componente oeste flojos a moderados que fueron aumentando a moderados con rachos fuertes a muy fuertes en cotas altas Para mañana sábado se aguarda una jornada con cielos nubosos a muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas en las primeras horas del día La nubosidad y las precipitaciones tenderán a remitir por la tarde dejando cielos con intervalos nubosos La cota de nieve irá en descenso y se situará en los 1.600 metros mientras que las temperaturas permanecerán sin cambios en las mínimas que se situarán en los 5 grados y máximas que permanecerán sin cambios o en ligero ascenso llegando a los 12 grados Para la jornada del domingo se espera una jornada de cielos parcialmente nubosos y una considerable bajada de las temperaturas que hará descender la cota de nieve hasta los 1.000 metros según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Las temperaturas rondarán entre los 3 grados de mínima y los 9 de máxima Los vientos se esperan de carácter flojo Disfruten del fin de semana En Navidad no hay que viajar muy lejos para encontrar un mundo de fantasía y diversión La felicidad de los niños está más cerca de lo que piensas Feduca en la institución ferial de Jaén Del 23 de diciembre al 4 de enero Nos marchamos nos despedimos con bellas imágenes del arte en la forja con la exposición Pretextos de la Casa Forja Tiznajo y con ellos les deseamos feliz fin de semana y volvemos a vernos el lunes Gracias por su confianza Buenas noches Hasta el próximo 8 de enero la firma Forja Santa María Tiznajo expondrá una serie de esculturas y relieves en hierro bajo la denominación Pretextos Ambivalente título con el cual estos artesanos de la forja tratan de unir la palabra y la imagen en el hierro además de servir en nuestro trabajo cotidiano dentro de su faceta de artesanos como pretexto para cambiar de registro y poder expresar su parte más personal e íntima Desde 2009 estamos trabajando en una serie de obras nuevas que no tienen nada que ver con lo que normalmente hacemos en nuestro taller y surge la idea esta de Pretextos pues el título de Pretextos surge a través de un texto de Muñoz Molina donde habla de la Casa Las Torres que lo tenemos ahí puesto y bueno pues nos gustó el pretexto de Muñoz Molina y lo utilizamos en nuestro nombre para hacer estas obras nuevas que nada tienen que ver con lo que hemos hecho En esta exposición muestran la faceta menos habitual de su trabajo centrándose en la imagen y la palabra teniendo toda la obra como es natural el soporte de hierro personajes que emocionan de una u otra forma a los tindajo uniéndolos a textos literarios o simplemente relacionándolos con frases que encierran toda una historia a una tradición y vanguardia en la forja un empasado y presente a modo de homenaje y agradecimiento a su familia una familia siempre vinculada a la labor artesana del labrar y del trabajo del hierro In the world I mean I'm a poor boy God I know I'm one I cried to my daddy on the telephone How long Until the clouds unroll And you come down the line ¡Suscríbete al canal!